Hola, buenas tardes, cordial saludo para todos por aquí nuevamente, retomando este programa bonito que veníamos haciendo hace unos años a la hora del café. Quiero traer a colación en este momento a un gran acordeonista, que fue para mí un maestro de la música vallenata, con quien tuve la oportunidad de tocar hace muchos años, quien me dio esa oportunidad al lado de Otto Serge. Él formó un dueto con este prestigioso cantante, Otto Serge, a quien años después acompañé, gracias precisamente a esa gestión de Rafael Ricardo. Entonces quisiera en este momento, en este programa, traer a colación, claro que sí, con todo el cariño del mundo, no solamente enviarles un saludo a todos y cada uno de ustedes, decirles que la vida sigue siendo una hermosa lucha, un eterno presente lleno de cosas bonitas, y bueno, darle gracias a Dios por otra oportunidad, pedir también bendiciones, salud para todos ustedes, y aquí estamos en mi estudio de producción musical aquí en Guatavita, donde hago mis arreglos, hago mi música por encargo, donde producimos artistas, de los cuales también me estaré invitando, aquí está la producción también de Yehuacuña, estamos todos los que estamos en este plus musical que tenemos hoy para todos ustedes, y compartiendo por supuesto lo que tiene que ver con mi acordeón, que es lo que yo interpreto para los que no me conocen todavía, soy intérprete del acordeón, soy licenciado en música, me dedico a la parte de la producción musical, hacer arreglos, escribir música, tengo la oportunidad de ser delegado de ASIMPRO, la asociación colombiana de intérpretes y productores fonográficos, donde soy delegado también, y pues como compositor pertenezco a SAI, con nuestra sociedad de autores y compositores de Colombia, donde presto también servicios evaluando las partituras, los guiones de las músicas y las obras que entran a la sociedad. Por lo demás, pues un saludo muy cariñoso para todos, y aquí estoy, entonces desde mi estudio, compartiendo, bueno, el permiso de ustedes, un café Ortiz, traído de la finca y hecho en casa, molido y tostado con cariño. Para esta ocasión quiero traer a colación a un gran intérprete del acordeón como lo fue Rafael Ricardo, que en paz descanse, a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, gracias a él conocí a Otto Sergio, a quien pues acompañé luego, pues que reemplacé a Rafael Ricardo cuando ellos se separaron. Siempre admiré su armonía, su exquisita forma de interpretar el acordeón, dado que era un acordeón piano, como este que yo interpreto también, para este tipo de música, y entonces es un acordeón que permite un arreglo armónico diferente al tradicional, y aún así tuvo una gran aceptación en el gusto de la música colombiana, tanto así que fueron uno de los grandes grupos de la música vallenata, de los últimos tiempos, durante muchos años, el médico Otto Sergio con Rafael Ricardo. Quiero traer a colación uno de sus grandes éxitos que ustedes han escuchado seguramente, es una composición del maestro Rafael Manjarres, nuestro respetado y querido presidente de SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, donde presto mis servicios con todo cariño, como evaluador de partituras, y él es el compositor de esta y muchas obras más, pero es quizá una de las más conocidas de esta agrupación de Otto Sergio, Rafael Ricardo, Señora del Maestro Manjarres. Dice así, No sin antes, enviarles un cariñoso saludo a todos, muchas gracias por ver este programa, por estar acá, disculpen que no he estado tan continuo, mis actividades musicales me han tenido bastante ocupado, produciendo música aquí en el estudio, y sacando mi tiempo para hacer mis composiciones, mis arreglos, la música por encargo que me piden, y todo lo que tiene que ver con mis compromisos también con ASIMPRO, la sociedad a la que pertenezco como delegado, la Asociación Colombiana de Intérpretes y Artistas y Productores Fonográficos de Colombia, ASIMPRO, y también mis actividades musicales, pero retomamos la idea, es algo que siempre he querido compartir gracias a este café hermoso de la finca, Café Ortiz, y con todo cariño entonces lo compartimos en esta tarde. Composición del Maestro Rafael Manjarres, voz de Otto Sergio, acordeón de Rafael Ricardo, Señora. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, seguimos aquí compartiendo música, en esta tarde de acordeón, tarde desde mi estudio de grabación acá en Batallita, quiero traer a colación ahora un tema, pues de tanta música universal que hay, conocida, de la música española, de un compositor, Alfonso Joffre, y Carlos Castellano, se llama La Morena de mi Copia, es una música que hace mucho tiempo dio vuelta al mundo, entonces vamos a recordarla con el acordeón, dice así. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por estar acá, compartiendo este momento tan bonito, recordando a estos grandes artistas, y reiterando la invitación para que me acompañen, próximamente estaré con Orlando Acosta, como ya se los anuncié, y algunos amigos que tengo invitados de la música, en la frándula colombiana nacional, con quienes he tenido la oportunidad de compartir. Entonces, me despido de ustedes con todo cariño, que vamos a empezar algo de porro y cumbia para que lo vacile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!